Por las medidas de su cuerpo muchos diseñadores rechazaron darle o hacerle un vestido para la gala de los Grammy Bebe Rexha está en la mira de la controversia debido a que recientemente reveló que los diseñadores parecen no querer compartir diseños con ella debido a las medidas de su cuerpo. Ante los hechos ha reaccionado en su favor la cantante Demi Lovato, Lovato ha sido una de las principales estrellas que han querido mostrar abiertamente su apoyo a la también intérprete Bebe Rexha después de que ésta denuncia Jara en las redes sociales. Que ninguno de los diseñadores a los que había recurrido para encontrar vestido de cara a la próxima gala de los Grammy, estaba dispuesto a confeccionar un modelito para ella, aludiendo supuestamente que sus medidas eran demasiado, grandes, para ello. Pero en la última imagen de la cantante se puede ver que su cuerpo corresponde a las medidas de celebridades como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez. Quien son famosas por tener curvas, muchas curvas. La cantante habló sobre este problema en sus redes sociales, y esta fue la respuesta de Demi Lovato ante el vídeo y el caso expuesto por la intérprete. Este sí que es un discurso Jody, poderoso. Me encantas y te agradezco que uses tu voz para denunciar estas injusticias, le ha dirigido Demi en la citada plataforma, generando así una avalancha adicional de reacciones entre las que también destacan las de artistas masculinos como Neyo, Amen. Ha expresado este para unirse a la lucha contra la dictadura de las medidas, ideales, que aqueja al sector. Afortunadamente para la artista, no todos los diseñadores de la escena de la moda actual han suscrito la decisión de sus compañeros más intransigentes y, de hecho, en las últimas horas han sido numerosos los modistos y firmas que se han ofrecido a vestir a Bebe Rexha para la gran noche de la industria musical. Eres hermosa. Todas las mujeres, independientemente de sus medidas, lo son. Simplemente dime algo cuando estés lista y empezaremos a diseñarte un vestido, reza el mensaje que le ha enviado el reputado August Getty, mientras que Michael Costello responsable entre otros del aplaudido vestido blanco que llevó Beyoncé en la gala de 2014 le ha recordado que siempre estará a su entera disposición. Bebe, somos amigos desde hace muchos años. Llámame y nos ponemos a ello.